Los pueden pintar con pintura dorada y no pasa nada, esto ya no. Ah, ahora otra cosa, esta va a llevar unas patitas, lleva unas patas que ahorita aquí no las tengo a la mano, pero ya que las, la arme toda completa, se las enseño en el próximo video que suba, ¿vale? Bueno, pues por hoy las dejo, me dio mucho gusto saludarlas y sobre todo compartir lo que yo sé que me encantan, me encantan las artes y realizar manualidades, ¡ay! me fascina todo eso. Y bueno, enseñándoles más técnicas, aquí tienen, de lo poco que tengo aquí a la mano, se los muestro. Me va a encantar más adelante hacer otro tutorial para enseñarles otro tipo de trabajos. Pues por hoy las dejo, que tengan un excelente día y hasta la próxima. Acuérdense de inscribir a mi canal Creaciones Milú, compártanlo y por favor háganlo saber a sus amistades, compártanlo con la comadrita, con la amiguita, con la vecina, con sus hijas, con todos los familiares que quieran y puedan. Es muy entretenido las manualidades, es una terapia ocupacional fabulosa. Te mantiene, pues como lo dice, ocupado y no estás pensando en cosas que en la actualidad no valen la pena. Bien, haces decoración para tu hogar, regalitos para algún evento, de todo un poquito por aquí. Bueno, pues, ay, no me quiero ir sin enseñarles algo, me acabo de acordar. No se me muevan, enseguida regreso. No se me vayan a caer, eh. Espérenme por aquí, déjenme ponerlo más seguro. Aquí estoy. Voy y vengo. Voy y voy. Gracias. Escuchan ruido porque ya los embolseé. Miren qué hermoso. Son unos medallones recojados que trabajé en un bastidor pequeño y tienen base. Trabajé de diferentes tipos. Ay, esta es una licencita. Es que ya no los quiero sacar de la bolsa porque ya los tengo listos para entregar. Pero en cuanto tenga y los trabaje, se los voy a mostrar. Bien, aquí tengo otro. Hay tres diferentes, cuatro modelos, pero de momento nada más tengo aquí estos tres a la mano. También quedan muy lindos para bautizo, primera comunión, para aniversario luctuoso. Bueno, esta es otra opción. Ok, ahora sí me despido. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Saludos y a las que nos ven desde lejos, recuerden que el material pueden conseguirlo alternativo, no necesariamente el que les estoy yo poniendo en pantalla. Yo me encuentro en México. Entonces aquí a veces conseguimos el material de un hombre, pero hay personas que nos ven desde Argentina, Chile, Costa Rica, algunas personas. Tengo muy poquitas de Cuba porque pues recordemos que por allá es difícil la comunicación. Y me escriben de diferentes partes del interior de la República también preguntándome algunas dudas. El material, hay veces que sí las puedo auxiliar en donde lo consigan y otras tantas no. Pero pues ustedes pueden preguntarme y yo trato de apoyarlas. Ok, bueno, pues que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bueno, no sé ahora cómo apagarlo. A ver, tratemos. Listo, a ver, quiero apagarlo pero ahora no sé cómo apagarlo.